Ay dios mio Osea ya se como vencerlo Se supone No seas pendejo Ay no me puedo regresar Por que desaparecen de aca chingados Van tres veces que voy haciendo esto Jajaja Aaaaah Muy super mega estrategia es esta Matarlos por la espalda El otro cabrón este bien complicado Bueno no complicado pero Si debo de tener mucho cuidado Bueno no complicado pero Si debo de tener mucho cuidado Si debo de tener mucho cuidado Si debo de tener mucho cuidado No seas pendejo Si caigo no hay problema O sea, yo creo que no No hay bronca si me dejo caer Si caigo no hay problema No hay bronca si me dejo caer Ya menos me muero ¿Qué dijeron? ¿Ya ha perdido este pendejo? Pues no No mames ¿Qué pedo? Me caí y no sé qué pedo Armas largas Ok, ok, ok Entonces me caí ese desmadre No tengo ni idea de qué pedo No sé ni por qué me... No, ¿me caí tu pendejo? Sí sé por qué me caí Ay, 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 ay Ah, esta parte es en donde yo llego Sí es cierto Ay, 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 ahí está, mira Bien, entonces Vamos a ver, vamos a ver No hay nada acá Lo cual es algo desafortunado Porque yo esperaba encontrar algo Lo importante por estos lugares Ok, bien, no hay nada Malditos puernos ¿A que a poco esas madres me quieren matar a la de a huevo? Malditas Ay, güey Ok Puedo subir por acá A ver ¿Qué hay por acá arriba? Ok Ok No Oh, oh Oh, shit ¿Qué diablos hice? ¿Qué diablos hice? Oh, bien Perfecto Vamos a bajar Vamos a pasar A cruzar por acá abajo A ver qué había O qué es lo que hay No quiero bailar de maría tan rápido Oh, diablos, 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 diablos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cerdo Un cerdo No sé qué hay esta madre, ¿verdad? Holy fucking shit Holy fucking shit ¿Y acá? ¿Hay algo? Me salvé Ok Entonces Este monstruo ¿No ha hecho vuelos de juego? Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Shit Ok Parece peligroso por acá Sí, explorando Ah, ya Regresé a donde estaba Perfecto 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 Estuvo bueno esto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cerdo Un cerdo No sé qué hay esta madre, ¿verdad? Oh, shit Oh, ah Uff Blood Blood Blood